Un trapecio es una figura geométrica que se caracteriza por tener una base mayor, una base menor y también podemos obtener una medida interna llamada altura, representada por la letra H. Así que tenemos A, H y B. Como se indica en la figura, cada uno de los lados tiene un valor y evidentemente calcular el área de esta figura geométrica implica operar de la siguiente manera. A más B en proceso de suma dividido en 2 y ese resultado operando en forma de multiplicación con H. El área de un trapecio se calcula con la expresión que vemos en este momento. Se nos pide calcular el área de un trapecio de 10 metros de base mayor, 5 metros de base menor y 4 metros de altura. Como nos piden calcular el área de un trapecio, escribimos la fórmula previamente vista. A o área es igual a A más B sobre 2 por H. En la siguiente línea, reemplazamos el valor de la letra A por 5 metros, porque es la base menor. A es la base menor. La reemplazamos. Más el valor de B, pero el valor de B es la base mayor y la base mayor en el problema es de 10 metros. Por esa razón, aquí escribimos dicho valor. Toda la expresión debe estar dividida en 2, como lo indica la fórmula, y finalmente multiplicamos por 4 metros. Este valor de 4 metros es la altura indicada en la expresión. 4 metros de altura. H es reemplazado por 4. H es la altura. Este valor o símbolo de punto puede ser reemplazado por el símbolo de por, dependiendo del nivel donde te encuentres, pero finalmente es un operando de multiplicación. Ok. Vamos a hacer la suma interna de este paréntesis. Aquí tengo 5 metros más 10 metros. Esto nos da como resultado 15 metros. Esto sigue dividido en 2 y queda multiplicado por 4 metros. Finalmente, vamos a hacer una multiplicación en la parte superior. Es decir, multiplicamos 15 por 4. 15 por 4 es 60. Y metro por metro, metro cuadrado. Y toda la expresión dividida en 2. Finalmente, dividimos 60 entre 2. Eso nos da como resultado 30. Y metro cuadrado queda de la misma manera. Así que el área de ese trapecio es de 30 metros cuadrados. No dudes en darle a me gusta, suscribirte al canal y dejar tu comentario. Espero verte en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.